Es un gusto, como siempre, que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la redacción de la Prensa Gráfica. Y estas son las noticias más importantes en este miércoles. Un ciudadano compartió con la Prensa Gráfica un video en el que se aprecia una gran masa de desechos sólidos que flota sobre el agua del lago Xuchitlán en Cuscatlán. El salvadoreño detalló que grabó la escena para evidenciar el riesgo que la contaminación supone para el ecosistema del hogar y las comunidades aledañas. El lago de Xuchitlán es uno de los principales humedales del Salvador. Sin embargo, algunas organizaciones sostienen que gran parte de la contaminación se debe a las descargas que provienen de la industria y redes de alcantarillados en San Salvador. Pocas familias del Cantón Palo de Campana, que fue afectado por la erupción del volcán y la Matepec en el departamento de Santa Ana, han regresado a su lugar de origen tras el fenómeno natural. Hasta antes del 1 de octubre del 2005, la localidad era habitada por más de 93 familias de acuerdo al censo de la Alcaldía Municipal. Las personas que residen en la actualidad aseguran que la falta de habitantes ha afectado en su economía. El Cantón en la actualidad carece del servicio de energía eléctrica y las familias que regresaron a asentarse de nuevo se abastecen de agua a través de sistemas de captación de aguas lluvias. El gobierno habilitó la plataforma digital para que los salvadoreños presenten la solicitud de esta inscripción en el programa de visas de trabajo temporales H2A para el área de agricultura en Estados Unidos. Según el sitio web del Ministerio del Trabajo, los requisitos incluyen tener una condición de salud óptima, carecer de violaciones de inmigración, trabajar actualmente en el sector agrícola, entre otras. Una de las propuestas de los empresarios en Estados Unidos es que se envíe un contingente para 10 meses con dos meses de descanso en El Salvador para luego regresar por un nuevo periodo. Un libro escrito por dos periodistas de The New York Times revela que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sugirió disparar a los inmigrantes a las piernas para frenar su paso por la frontera con México. De acuerdo al libro, otras propuestas incluían la construcción de un muro fronterizo electrificado, además de un foso infestado de caimanes y culebras. Sin embargo, el presidente Trump negó las acusaciones en su cuenta de Twitter, alegando que él no es tan duro con las medidas de seguridad en las fronteras. Gracias por informarse con nosotros. Los esperamos mañana con más noticias. LPG, feliz noche. LPG, feliz noche.